Ahora, ¿por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza? Porque nos va la vida, básicamente. Mira, yo hace tiempo estuve en el Summit Padre, en la época que yo era súper estricta con la alimentación. Yo ahí me empecé a impregnar todo ese conocimiento a todas las personas y claro, yo he llegado a la conclusión de que, a ver, las personas que mejoramos y que mantenemos mejoría sostenida no somos las que mejor comemos, las que lo hacemos perfecto. Somos las que comemos aceptablemente bien y además entrenar. O sea, el entrenamiento no es negociable. Se tienen que entrenar sí o sí, se tienen que entrenar fuerza sí o sí. Si no te gusta, pues te buscas un grupito, un entrenador personal, lo haces como buenamente puedas. Porque hay personas que dicen, hombre, yo meterme en un box de crossfit me da apuro. Bueno, pues hija mía, busca otra solución, ¿no? O sea, a mis papás les viene el entrenador a casa con las kettlebells para que entrenen. Entonces, hay otras formas y también se puede entrenar fuerza con el peso del cuerpo, ¿eh? No tenemos por qué meternos ya a levantar hierros desde el primer día, que va muy bien tocar hierro, que a mí me encanta, ¿eh? Ya lo sabes, levantar hierro, me encanta. Pero que es una cosa que le tienes que coger el gusto, que de buenas a primeras puedes hacer sentadillas, puedes hacer dominadas. O sea, con el propio peso del cuerpo puedes hacer un punto. Vale. O sea, al final, es que esto no es ya solo en el hipotiroidismo. O sea, yo creo que el entrenamiento de fuerza debería, en el trabajo deberían dejarte siempre una hora para hacer entrenamiento de fuerza. O sea, que de hecho en Japón están obligados a ayudarte a gestionar el tiempo para que tengas tiempo para entrenar. Y, perdona, que me he olvidado de una cosa. ¿Por qué es tan esencial el entrenamiento de fuerza? Porque la conversión de la T4 a la T3, cuando hay buena masa muscular, se optimiza mucho más. Y porque cuando hay inflamación por el ejercicio, ya sabes que tú cuando hay entrenamiento se produce un ligero proceso local de inflamación. Esa inflamación local ayuda a resolver la inflamación crónica autoinmune. De eso hay estudios del doctor Jujuda Schoenfeld, que hace años ya lo dijo, incluso en autoinmunidades, que hay mucho dolor de huesos tipo artritis reumatoideas, o que hay problemas de espasticidad de músculos como la esclerosis múltiple. Él recomendaba el ejercicio. Porque veía que los pacientes que rompían esa barrera y creaban un hábito de hacer dentro de lo que buenamente podían, empezaban a hacer algo de ejercicio, de fuerza, mejoraban un montón. Tanto percepción del dolor, como rendimiento, como estado anímico. Estamos diseñados para movernos. Y me recalcaba un poco lo que acabas de decir, porque muchas veces la barrera de muchas personas para empezar a hacer ejercicio es el no tengo tiempo o el yo no soy capaz de hacer eso que tú haces, o el hecho de ser perfeccionista, de decir, o lo hago perfecto o no hago nada. Y incluso con entrenamientos en cuatro minutos se han visto mejoras en temas de resistencia a la insulina e incluso entrenamientos de una serie semanal para una persona que esté empezando ya te ayuda a ganar fuerza y con una serie semanal, ¿vale? Sí, sí, es maravilloso. Es que de hecho es la polipíldora mágica. O sea, cuando empiezas a mirar a ver cómo puedo solucionar mi vida, es la polipíldora mágica. O sea, eso no hay nada que sustituya al ejercicio. Pues pasamos entonces al siguiente pilar que has dicho que es el tema de los ritmos circadianos y el descanso. Quiero dejar el estrés que es el más complejo para el final. ¿Y qué consejos daría a nivel de descanso y ritmo circadianos? Bueno, lo contrario que estamos haciendo tú y yo hoy. O sea, estas horas ya tendríamos que tener apagado todas estas luces y las pantallas y ponernos luces más rojizas, hacer, prepararnos o haber cenado ya porque ya se ha ido el sol y prepararnos para ponernos en modo de desconexión, ¿sí? Por la mañana, mejor que tomarme un café, hago un entrenamiento UGIT, un entrenamiento así intensito rápido que me subiera de forma más fisiológica al cortisol y me encontraré mejor. De hecho, hay varios estudios con estudiantes universitarias, mujeres, que a unas se les daba café, a otras se las hacía entrenar en ayunas. Y las que entrenaban en ayunas rendían mejor, tenían mejor auto-perfección, funcionaban mucho mejor que las que tomaban el café. Entonces, que el espacio donde dormimos esté libre de radiaciones, que no entre el móvil en la habitación, ni una tablet, ni la televisión, ni nada de eso. Que dediquemos suficientes horas a dormir, idealmente 8, pero bueno, podemos 7-7. Si necesitamos más ahora de invierno también. Que tenemos prontito para poder así ayudar a la digestión. Que haya suficiente proteína en el desayuno para luego poder hacer melatonina por la noche el cuerpo. Que para ponernos en modo melatonina, lo que necesitamos es la luz roja, esa ancestral de la puesta del sol que le da la señal al cuerpo de ahora ponte en modo descanso. O sea, las luces rojas también nos ayudarían. Y luego también los hidratos en la noche, con las cenas tempranas, también se ha visto que ayudan a descansar mejor. Y no entrenar, mira, la única excepción que le pondría al entreno, no entrenar muy intenso a últimas horas del día. O sea, procurar entrenar intenso a primeros horas del día para que vaya la subida del cortisol fisiológica o a mediodía. Y a últimas horas del día optar por entrenamientos más de estiramientos, de yoga o de meditación, que con eso enlazaríamos ya con el puntal último de la gestión del estrés.